Somos semillas de incerminación No da el sonido del alma, pero no será hasta la inmortalidad Monarcas de la actualidad Somos creatividad Una eterna energía del rap Somos creatividad Una eterna energía del rap Es nuestra evolución Con la fuerza del rock 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 Obtenemos la energía del cap Encerramos a la fuerza del rock Enredados en hierbas nos levantaremos Para hacer realidad nuestros ensueños Nos convertiremos Como elementos félix nos levantaremos y volaremos Donde todo es eterno Somos creatividad Una eterna energía de verdad Somos creatividad Una eterna energía de verdad Es nuestra evolución Con la fuerza De error Enredados en hierbas Enredados en hierbas Enredados en hierbas Enredados en hierbas